Bueno, pues no sé si se acordáis más o menos lo que pasó en la última sesión No, haces un resumen, por favor No, porque tarda unos 5 horas aquí, me tiro de resumen Y os aburrís Bueno Hago un resumencillo Venga, va De los tuyos, breves De los míos, de los breves Bueno, pues viajasteis al... Viajasteis al pueblo de Bonedon Donde lo primero que hicieron vuestros soldados es ser recibidos por el aguacil del pueblo Y pues con la mayoría de habitantes del pueblo que vieron a ver qué pasaba Porque unos señores fuertemente armados venían al pueblo a ver qué había pasado Referente a ello, el aguacil creyó que erais hombres del rey Os recibió al principio Luego le desmentisteis que fueseis hombres del rey Sino que erais unos señores que pasaban por ahí De camino y él los expresó Os dijo que quería hablar con vosotros en privado Fuisteis a la posada, os alojasteis ahí Y después de eso, pues mantuvisteis un debate entre ir a ver al aguacil O ir a ver al abad en la abadía Finalmente decidisteis ir a hablar con el aguacil Y el aguacil os comentó lo que ya sabíais Que había muerto un hombre que era de cierta importancia Un tal Joseba que venía de Iberia Que era un comerciante Y que tenía una hija Os dijo que esa hija pues era un poco rebelde Y que solía andar por los bosques Acompañado siempre del hijo del carpintero De George Y bueno, pues os comentó que En el bosque, cerca del pueblo Se había encontrado el cadáver de Joseba Había sido muerto a manos de una bestia Y el hijo del carpintero había sido atrapado Había sido engrilletado Y metido en los calabozos Por el posible asesinato Tras una, pues hechizarle Echarle el gélido aliento de la mentira Él empezó a despotricar sobre el abad Lanzando falsas acusaciones Que enseguida pudisteis dictar También detectasteis que el hombre Pues estaba un poco perdido Y sus ideas eran algo inconexas Y no pudisteis Coger un relato claro de lo que había acontecido El caso es que bueno Pues finalmente para aclarar estos términos Decidisteis hablar con él Y obligarle a que Os dejas a ver al prisionero Bajasteis a las mazmorras Y estuvisteis hablando con el joven Y tampoco sacasteis nada en claro Puesto que tenía amnesia Y no se acordaba absolutamente de nada Decididos a resolver este caso Le pedisteis al alguacil Que si, bueno Le ordenasteis al alguacil Tras hechizarle Que os llevase al lugar del asesinato Y os llevase con el joven Para que pudiese recordar Algo de lo que había pasado Él pues Os dijo simplemente Que estaba enamorado De la mujer Y que Pues bueno La había dejado embarazada Y que Le iba a convencer Para que se casase con ella Al parecer Ella la había rechazado Y en ese mismo momento Entró su padre Y de ahí No recuerda nada más Parece ser que recibió Un golpe en la cabeza Que vuestra compañera Claire Estuvo examinando Y dictaminó Que era Un golpe con una roca Directamente ¿Se ha cortado un poco? No sé si has dicho Que entró su padre ahí Sí Entró su padre, sí Vale Entró el padre De la mujer Ah, vale Un segundito Un segundito Por favor Bueno, entera, vuelvo No sé si acallaba Lo que te decían Como que te dice No sé que No sé si acaraba Mira Me ¿Alguna, Cascabel, alguna temática específica sobre la que quieras leer de Asmáyica? ¿Hadas? ¿Magia? No, le preguntaba a Cascabel. ¿Hadas? ¿Magia? Yo qué sé. ¿La nobleza? ¿La iglesia? Ahora te digo más, pero espera que ya está aquí Dani. Vale, bueno, pues acudisteis juntos al bosque, al lugar del asesinato. Estuvisteis inspeccionando el terreno, pero no encontrasteis gran cosa. Uno de vuestros grogs, afortunadamente, pues en un golpe de suerte, consiguió encontrar un rastro de unos cascos de animal, pisadas de animales a dos patas, que se internaban en el bosque. Conseguisteis continuar el rastro y el bosque se hizo, pues, más salvaje, más verde, más fuerte. Y finalmente, caminando a través de él, pudisteis llegar a lo que era el inicio de una hondonada. Un sitio donde pudisteis ver unas criaturas que tenían patas de cabra, cuerpo de hombre y unos cuernos en su cabeza. Había unos seis que estaban, pues, algunos de ellos estaban combatiendo y estaban dándose de cabezazos mientras hacían fuerza, se agarraban las manos y hacían fuerza uno con otro como luchando, como combatiendo. Otros simplemente, pues, estaban tirados ahí al lado del río, pues, disfrutando, comiendo algo de fruta. Y, bueno, ahí nos quedamos. Y lo que sí que quiero es que todo el mundo me tire una tirada de atención más percepción, o percepción más alerta, creo que se llama. Atención, atención más percepción. Atención, vale, más percepción, ok. Uh, vale. Por supuesto que es tirada, es tirada de estrés. Nah, pues yo no sé cómo se hace la tira de estrés. Es la automática. Si sacas uno, repites. Ah, vale, ya lo ha hecho el... Repite el dado exactamente. Ya lo ha hecho, repite el dado y lo multiplica por dos. Si saca otro uno, lo multiplicaría por cuatro. Y así sucesivamente. Bueno, el caso es que el único que se da cuenta... Ahí, pero falta... No, ahí, Freal ya lo he tirado. Vale. Falto yo, por eso. Sí. Esa... Percepción... Bueno, tiro percepción. Atención, atención más percepción. Atención, atención más percepción. Tírame... Tírame... Tres dos de pifia. Tres. Vale. Nada, pues un cero. No ha oído pifia. Pues tanto... Eifreal, que está acostumbrada a los bosques, como Leonard, que tiene una percepción inusual, o podéis oír el sonido de un... de unas patas caminando, como si fueran las de un animal. ¿Hacia nosotros? Sí. ¿Por dónde? ¿En qué dirección? Justamente detrás vuestra. Ves un montón de árboles, y la frondosidad del bosque es tremenda. Y... Y no se ve absolutamente nada. Momento en el cual... Algo, una sombra... Algo por detrás. Sube a uno de los... Salta uno de los troncos del... del árbol. Y me vais a hacer todos... eh... una tirada... de... vuestra... defensa. ¿Cómo se hace esto? Espera algo por detrás. He escuchado. Que en este... sería... Vale. Hacedme la tirada de un... de estrés. De un dado de... de diez más vuestra velocidad. Voy a hacerla como si fuese una... eh... como si fuese iniciativa. Vale. Muy bien. La velocidad que era quickness, ¿no? Estrés. A ver. Joder. Yo no tengo tres. Creo. No, no, no. La he tirado normal. Te lo voy a tirar por defecto. Yo no la he tirado bien. Me he puesto el más uno que tengo en quickness y he tirado un de diez. Velocidad más el dado, simplemente, para determinar la iniciativa. Yo creo que el dado me ha salido en uno, pero el resultado me ha salido en tres. No sé por qué. A ver. No, el que le ha salido en uno es a mí, que pone outcome critical y lo ha multiplicado. He sacado un dos. Un uno y un dos y por eso es un cuatro. Vale. Pues aquellos que no hayáis sacado... Habéis sacado menos de cinco. Vale. Ahora sí, me vais a tener que hacer una pequeña tirada. Y esta tirada es una tirada de defensa. Una pequeña, dice. ¿Cómo se hace la tirada de defensa, Dani? A ver. Como no lo tenéis sumado, os lo tengo que decir. Ah, vale. Un momentito. Vale. En el documento que os pasé del resumen de reglas vienen todas estas reglas, ¿vale? Por si acaso no las encontráis o lo que sea, que sepáis que ahí las tenéis. Vale. Ahora soy yo el que no la encuentra. Vale. El dado de defensa es la rapidez más vuestra habilidad de combate más la modificadora de defensa del arma que lleváis más un dado de estrés. Es decir, ¿alguno tenéis una habilidad de combate? No. Yo no. Tales, como esquivar... Vale. ¿Cómo esquivar? ¿Qué más has hecho? Esquivar, o por ejemplo, espada, o por ejemplo, escudo, o... Nada, ¿no? En la primera pestaña, en el cuadrito de weapons, tendría que salir. Bueno, tendrías que tener la habilidad en skill, en abilities. En abilities, en abilities, en abilities tienes que tener una... Por lo menos, los magos normalmente no tenemos ninguno. Pues no tengo nada. No tengo nada de todo esto. Vale. Pues de repente, veis como un ciervo se balanza sobre vosotros. Es un ciervo gigantesco, con unas astas preciosas y tremendamente bucólicas. Y el animal, según nos ve, bufa. Pero le veis que es que os va a arrollar. Los que hayáis sacado menos de cinco, ¿vale? Él va a hacer una tirada de ataque. Uf. Vale. Ese no ha sonado bien. No, no ha sonado bien. Me tenéis que hacer una tirada de defensa. He sacado 12. Aquí. Una tirada de defensa, pero claro, la tirada de defensa básicamente, si no... Es vuestro dado de estrés más vuestra velocidad. Correcto. Porque no tenemos habilidad de... que aplicar. Entonces... Eso. Rapidez. Rapidez más lo que saques. Eso es. Los que hemos sacado más de un cinco en iniciativa, ¿podemos hacer algo? Los que ya he sacado más de un cinco en iniciativa, os da tiempo a apartaros. ¿Vale? Habéis reaccionado antes y os da tiempo a apartaros. Los que no, pues... Venga. Vale. Que serían Jofra, Claire, ha sacado un siete. Vale. Y... un seis. Vale. Pues ahora tendría que restar doce de... Doce menos dos, diez. Vale. Pues... Jofra se va a poner una... Jofra está mayor, ¿no? Está mayor y... Exactamente. No le da tiempo a apartarse su agilidad, a menos que su nombre es bastante mayor y bastante quejado por la vejez. No le da tiempo a apartarse y de animal lo arrolla, lo golpea contra un... contra el árbol y con una de sus astas parece hacerle un corte bastante feo en el brazo y se va a poner una herida media que le va a atorgar un menos tres. ¿Qué se pone? ¿Quién lo he puesto bien? ¿Es aquí esto o no? En donde pone medio en segundo cero en donde pone combat pone light medium Ya, pero lo pongo encima de la línea de texto o lo pongo en el cuadradito a la derecha? En el cuadradito. Vale. Pues ahí está. Creo que está bien puesto, ¿no? Lo ves tú, ¿no, Dani? Vale. Exactamente, sí. Claire, como ha sacado un 7 en defensa, únicamente le metería 5 y una... 6. 6 que también sería... 6. menos vuestro bono de aguante. ¿Cuál es la vuestra vitalidad? En este caso, la de Jofra es nula. Pero la de Claire, Claire, ¿cuál es tu vitalidad? 1. Estamina, estamina. 1, 1. Vale. 1. Bueno, pues 12 serían 5 y una 6 menos una 5. Ponte una herida ligera y... Guillelmus serían 6 menos... menos tu vitalidad, ¿qué es? Estamina 2. 2. Pues serían en total... Vale. Tería también una herida ligera. Vale. Porque te haría 5. Perfecto. Vosotros os conseguís apartar, os hace una pequeña herida también, os aparta contra los árboles, la criatura, bufando a toda velocidad, salta directamente dentro de la hondonada. Los que no hayáis caído al suelo, apartados por el animal, y os hayáis apartado hacia un lado, veis como detrás, detrás de él, hay una criatura. Una criatura con patas de cabra, cuerpo de animal, que pega un salto con un cuchillo y se dirige directamente hacia el animal, como si estuviese intentándolo cazar. Sorprendidos, los que ya hayáis tenido alguna vez, o seáis muy viejos, y que habéis tenido algún contacto con las criaturas feéricas, pero los que no, podéis ver claramente como un fauno, una especie de criatura, totalmente, para vosotros os parece totalmente demoniaca, salta del tronco y va corriendo detrás de la criatura, cuando frena a toda velocidad, frena con sus patas, se agacha y se os queda mirando. y os dice en idioma provenzal o citano, ¿quién sois y qué queréis? Vale, yo una pequeña duda antes de nada. Sí. ¿Este hechizo que es Fragancia de dulces sueños, aquí pone que todas las personas entendemos que el sátiro como persona o no le afecta estos hechizos? No sabrías. No sabrías. Está claro que es una hada, está claro que tiene que ser algún tipo de bestia mágica, pero no sabes si a lo mejor su parte de hombre o su parte humana que parece tener podría afectarle. Yo, como ya una persona de avanzada edad y con muchas, muchas batallas que contar, sé si esta gente, estos faunos, tienen algún tipo de sentido de la justicia o son simplemente criaturas salvajes que es la ley de la más fuerte, la ley de la selva y vale madre. Hazme una tirada de teoría mágica más inteligencia. Hoy no es mi día. No, no es tu día. Pues no, no lo sabes. Pues entonces me callo y no digo nada. Porque Jofre es así. ¿Quién sois? Ves que los Groks se os quedan mirando rápidamente, totalmente aturdidos y parecen intentar sacar sus armas. Y ahora vamos por iniciativas que quién ha sacado el más alto anteriormente ha sido ha sido Leonard. Leonard, ¿qué haces? Yo en decirle a los Groks de calmarlos, en plan, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Y decirle, mi nombre es Leonard y estamos seguramente dando un pequeño rodeo por el bosque. Intentando tranquilizarle, diciéndole, pero no venimos a hacer mal a nadie. Vale, pues se te queda mirando, enseñándote los dientes con una cara de perplejidad y se queda mirando, se mueve con sus patas, no para de moverse, guarda su daga parece ser de piedra hecha con un hueso, se la guarda y dice encantado. Tu nombre es... Mi nombre es Altminder. Puedes escribirla, porfa. ¿Quién sois? ¿Cómo habéis llegado aquí? ¿Ves que los grogs están temblando? Hay uno que agarra el pomo de la espada y oís el tintinear de la espada de la vaina? ¿Ves que saca de una especie de furrón que tiene una flauta y toca? Toca la flauta. Bueno, el leonard se pone de pie, se quita el polvo y esa flauta nos quiere dormir con ella, quiere hacernos algún hechizo mágico. Si es conocimiento mágico, no tengo ni idea, no tengo la habilidad. Simplemente por... Hacedmelo si queráis, averiguar esto, me podéis hacer una tirada de embaucar más inteligencia. Hola. En embaucar más inteligente has dicho, ¿no? Sí. ¿Los podemos hacer todos esta tirada? Sí. Ah, yo le digo... Yo le digo... Por favor, no toques la flauta. Mis compañeros están un poco nerviosos y te llenan los grogs. Los que ya he sacado más de 10, sabéis que parece que ser que no es un sonido o un hechizo. Vuestras parmas mágicas, por supuesto, que no se han activado. Es decir, esa barrera mágica no ha brillado ni se ha alterado en ningún modo. Suponéis que es un sonido de llamada para... Como si fuese una alerta o una advertencia. Como si fuese simplemente el sonido de un silbato. Bueno, ha avisado sus compañeros, ¿no? ves que el hombre irradia masculinidad. Tanto Eithriel como Claire, a pesar de tener las patas de cabra totalmente peludas y que algunas personas podrían resultarle totalmente desagradables, es el epítome de la masculinidad. ¿Vale? Es tremendamente fuerte y sus rasgos son bastante cuadrados. Y a pesar de ser una cierta bestia, os sentís bastante atraídas por él. ¿Ha tocado ya la flauta? Se os queda mirando y decir venir conmigo. Venir, no temer. ¿Te ha tocado ya la flauta? Sí, sí, ha tocado la flauta. Ha sacado la flauta, ha emitido un pequeño sirvido con la misma y se la ha vuelto a guardar. Ahora mismo la hoja la tiene totalmente guardada y no parece una actitud agresiva. Ves que a las mujeres él os mira y os guiña un ojo. Dice venid, venid. Y lo sabes. Os presentaré al resto. Al resto. Sí, debéis estar cansado. Me recompongo, intento taparme la herida o lo que tenga, no sé si es un moratón o está sangrando y hago como con la cabeza con mis compañeros. Vamos, ¿no? Sí. Pues qué remedio haya. ves que cuando te tocas la herida él que es muy observador te mira, te pone la mano en el hombro y dice sois muy mayor y muy débil. Qué majo. Ven, venid, os ayudaremos, no importa. Y te pego unas palmadas con una fuerza bastante descomunal. No hay nada para que no se pueda curar. Intento aguantar las hostias con la máxima dignidad y discreción posible. Sí, sí. Sería como además que son las típicas tortas del típico machote que se quiere hacer el machote y te da esos golpes horribles que no tienen ningún sentido. Y mira hacia atrás y mira a Claire y a Adriel. y sonríe y dice vamos, os presentaré al resto. Lo pasaréis bien. Vale, hay que tener cuidado porque las las féminas del grupo corren peligro. Leona sonriendo quitándose el polvo le dice a los grosos tranquilos, tranquilos, está todo está todo controlado. Pero, pero está todo controlado, está todo controlado. demonios, son demonios, tienen cuernos y patas de cabra. Un poco más peor de lo normal, digo en latín para que no me entienda el satiro, hay que discriminar a nadie, venga, que nos han tomado como sus huevos y Leona se pone a caminar. Vale, perfecto. Almirer pues pasa entre vosotros y empieza a caminar. con sus patas musculosas hacia el claro, hacia la andonada. Bueno, yo me he acercado a los grogs y les digo mirad, estamos investigando esto, así que necesitamos que mantengáis el control. Eso sí, a la que haya un movimiento Bartolo alguien que vaya a tocar alguna de las magas levantáis escudos y la protegéis sin golpear ni nada pero hacéis un muro de escudos, ¿vale? Muy bien, pues hazme una tirada porque liderazgo no tienes, ¿no? No sé, creo que no. No, no tienes liderazgo, ¿tendrías embaucar? Vale, pues hazme una tirada de carisma más embaucar. Vale. Luego le preguntaré qué es eso de un movimiento Bartolo. Son palabras clave. Son palabras que se me pegan de los goliardos de la facultad. ¿En qué consiste eso exactamente? Es un movimiento similar al que has realizado tú cuando cargaba el ¿cómo se llama? ¿El ciervo? El ciervo. ¿La croqueta o qué? Muy bien. Pues os dirigís hacia el interior de la hondonada. Podéis ver cómo misteriosamente el sin entender por qué hay una hondonada en mitad del bosque. El bosque continúa por los lados y podéis ver un río que surca un río salvaje y bucólico que serpentea hasta meterse entre las montañas en lo que parece una especie de valle. Vosotros no habíais visto antes montañas aquí y os hace temer que de regio se ha cortado especializados Dani se ha cortado en los últimos 10 segundos se ha cortado y se os ha dicho nos hace temer que que podéis encontraros en un regio ¿vale? En esa especie de cultura de la realidad con otra realidad con otra realidad faérica. Obviamente vuestros ojos ven maravillados el regio de una hora faérica y el lugar donde descansa lo que es una manada de sátiros. Alguno de vosotros pues ha oído hablar de ellos los más estudiosos como Joffrey y Gielmus e Ithreal con su conocimiento de los bosques también ha podido hablar de sátiros hadas y otras criaturas Claire no sé dímelo tú Claire ¿has oído hablar de sátiros bosques de los sátiros? No lo sé como tú decidas Como tú quieras Pues no Vale Leonard tampoco Leonard no tiene ni la habilidad de conocimiento mágico o sea ya con eso te respondo Eso es El Leonard es un hombre que más que se desenvuelve en otros ambientes sino en en este rodeado de criaturas faéricas o hadas Lo que sí que sabe Jofra va por ese sentido común que tiene y que siempre la acompaña es que hay que tener muchísimo cuidado con las hadas sobre todo con lo que os ofrecen con lo que hacéis y con lo que tocáis Entendemos a los sátiros como hadas también ¿no? Sí Del mundo férico como si fuesen de otro mundo de existencias si quieres llamarlo como le llaman las fatas en Daños and Dragons El caso es que el sátiro muy amablemente continúa andando hacia la hacia la hondonada y vosotros seguís detrás ¿vale? Los sátiros que están ahí se detienen dejan de pelear alguno de ellos se levanta y se empiezan a acercar hacia donde estáis vosotros y hacen una especie de corro alrededor y ornís tanto vosotros cinco como vuestros tres grogs y sobre todo el chaval que está esposado y que le lleváis con vosotros Uno de los miembros ¿Se volvió con el alcalde? No, no se quedó con los alcalde No, ¿le dejasteis ahí? No sé por qué No me acuerdo ahora Sí, no me lo llevé Le dije yo que uno de los sátiros más ancianos cuyo pelo es algo más blanco y a pesar de lo que puede ser su su larga edad no sabéis cuánto vive un sátiro pues parece mantener todavía sus rasgos masculinos y viriles todos ellos os miran sobre todo las mujeres Eithriel y Claire os sentís observadas con sus miradas de de lujuria unas miradas que parecen desnudaros e incluso intentar llegar hasta lo más profundo de vuestra alma os sentís halagadas y sobre todo avergonzadas al mismo tiempo por decirle de alguna manera educada vale se me trae corta mucho ¿no? no se va se sigue bien se sigue bien provenzal para los que tengáis provenzal os dice saludos que os trae por aquí sonríe con sus dientes y sus dientes son tres puntiagudos y dan bastante grima se rasca la barba ¿cómo habéis encontrado este lugar? Leonard mira a sus compañeros a ver si alguno quiere empezar o no yo es que estoy embelesada con todo ya ya Eithreal no estás no estás hechizada en estos momentos ah o sea tengo voluntad uff menos mal no estás hechizada para nada lo único que sí es que estas criaturas representan un concepto y ese concepto es un concepto de masculinidad de virilidad y también y también de cierta lujuria masculina entonces como como criaturas son criaturas muy extrañas y te causan repelús pero al ser un concepto vivo pues nos dejas de sentirte un poco atraída acerca acerca de estos hombres al igual que Claire a Claire le pasa exactamente lo mismo vos dice parece que si os ha comido la lengua el gato ¿qué es lo que queréis? pues sinceramente me he olvidado y él suelta una sonora y masculina carcajada su voz es ajada pero a la vez es muy grave y muy masculina también dice vaya te has olvidado podrías olvidarte otras cosas en nuestra compañía bueno viene que esto se está yendo de las manos va a ser que no buenas querido señor Fauno me acerco me adelanto para que deje de mirar a las magas ves que las mira sonríe y se distrae ves que te acercas hacia él él se distrae pone cara de uy ¿qué haces aquí? y se te queda mirando iba a decir yo soy el cortarrollos pero no lo voy a decir entonces me acerco y le digo buenas lamentamos profundamente haber interrumpido su festival y sus sesiones de caza y todo eso y todo eso se agradece sí porque estábamos en nuestro momento en nuestro mejor momento ya bueno pues no era mi intención pero bueno la verdad es que me encantaría estar en otro momento y en otro lugar pero estamos aquí buscando a una muchacha del pueblo cercano que no me pegues dice uno a otro te voy a acabar dando eh vos distraído mira un momento te vuelve a mirar y dice a una mujer a lo mejor la han visto una mujer dice un momento queréis ser nuestra esposa y todos ellos se dan la vuelta y se os quedan mirando eh perdona aquí me he dicho mal de esposa coach coach dice tranquilizaos tranquilizaos saca una flauta y empieza a tocar una una canción pero es una canción muy suave es como si fuese una música excelente la mejor que habéis oído y que parma mágica tenéis ahora ¿cómo se mira esto? vale tenéis que mirar vuestra habilidad de parma mágica ¿dónde está esto? en habilidades en habilidades en abilities más cuatro más cuatro yo tengo parma tres y si es de mentem cuatro vale es de mentem es decir que tenéis que sumarle uno la parma mágica la tenéis que multiplicar por cinco ¿eh? claro sí cinco por cuatro cuatro veinte más lo que tengas en mentem eso es ¿cómo será que tienes en mentem? pues te vas los puntos que te has puesto en mentem eso es y no sé cuántos puntos me he puesto en mentem a ver el parma mágica no es el mentem no es que es una especialización a ver hay habilidades el nombre de la habilidad y luego dentro de la habilidad una especialización esa especialización va a hacer que te den más uno lo que pasa es que en parma mágica tú tienes que elegir pues tu especialidad tu especialidad es mentem ¿vale? la mía la tuya puede ser ignem o puede ser lo que sea la Jofra también es es mentem entonces tenéis que sumar más uno los que no tenemos especialidad ¿qué hacemos? porque yo no pues elegir elegir una especialidad a ver yo estoy leyendo aquí todo lo que yo encuentro como en Titalus que es mentem la que más me conviene ignem o cual es que yo tengo hechizos de mentem o sea que no sé si a ver tenéis que tener la protección contra una forma en concreto esa es la especialidad las formas eso es sí pero no puede ser creo perdo rego tal tiene que ser me parece contra una no eso porque eso es la técnica la técnica técnica es yo creo o yo destruyo o yo manipulo o yo altero etcétera lo que es la forma pues es agua animal fuego viento viento os vais a la pestaña de no de inventory no a la de main vale si queréis mirarlo os vais al botón que pone hermetic vale y ahí os aparece vuestro nivel por ejemplo en tu caso Jofra es 10 quiere decir que tu parma mágica sería 20 más tu forma de mentem sería 10 quiere decir que nada no en realidad 25 más 10 35 porque como tiene especialidad son 5 eso es 25 más 10 35 Jofra es un experto experimentado en no haberse afectado por su mente es un hombre racional y al igual que Kylielmus no se ven afectados por esta canción Leonard ¿qué tienes tú en Parma? de hecho una mano es que no sé aquí me pone level 9 en mentem mira en Parma mágica tienes 3 puntos ¿vale? tengo 3 puntos sí pero luego la especialidad no sé cuál tengo creo que mentem pues la que tú quieras cogerte puedes cogerte la de mentem si quieres vale pues en especialidad pinchas y serían 3 por 5 15 15 nos vamos a tu en hermetics tengo mentem nivel 9 9 pues 15 más 9 24 está claro que tampoco traspasa tu tu tirada de Parma tu Parma mágica la que has levantado en el caso de Claire tiene de Parma mágica 3 tienes 1 vale 1 por 5 sería 5 vale pues en en tu caso Claire que no tienes tan desarrollada la protección mágica parece afectarte este poder vale y tus emociones ahora mismo se tranquilizan es decir si estás totalmente relajada Aetherial tiene a ver Parma mágica también tiene 1 si tengo 1 vale 1 por 5 5 y tienes que elegir una especialidad también animal puede ser si te pones en especialidad te pones en animal vale pero que hago tiro esto o sea hago clic aquí te lo pongo yo claro lo escribes y listo ya lo he escrito yo vale pues tanto Aetherial como Claire veis que la criatura toca esa esa flauta y os sentís bastante calmadas y relajadas todo sentimiento agresivo todo sentimiento de desconfianza todo eso desaparece y solo oís esa música perfectamente ejecutada y brillante en vuestras cabezas por un momento casi incluso tenéis sonorencia pero no es una sonorencia de que os durmáis es de pura relajación es igual que cuando os dan un masaje el mejor de los masajes y os quedáis totalmente relajadas muy bien pues Boch después de tocar esa suave melodía que identificáis como un poder mágico ves que los sátiros los faunos también se se calman y todos ellos dejan de luchar dejan de combatir y alguno de ellos se sienta Boch os hace una señal al suelo y él se sienta en el suelo leonard se sienta y le dice a los grogs se enteró se enteró se enteró me está diciendo que no se enteró es que los grogs que están totalmente relajados ya no tienen sus manos en las espadas están totalmente serenos y tranquilos se sientan y Boch sacando un odre de vino os ofrece queréis no no gracias no soy ahora estoy seguro intento y el resto yo me siento yo me siento uy cuánto yo me siento se te oye se te oye con eco no a ti no yo no soy yo es dan igual ah vale soy yo el que transmite eco sí vale vamos a rolarlo yo me siento yo me siento y procuro parecer relajado aunque no lo estoy porque no me fío de estos ni de su vino ni de la musiquita vale y hacemos bien pues yo yo me acerco ¿no? a uno de los faunos me producen curiosidad y es que no bastante curiosidad aunque sea el animal que llevo dentro ¿no? a ver ¿qué es esto? vale pues ves a ves a los faunos que se sientan todos empiezan a comer pues una especie de higos secos y comparten el el odre de vino y no beben de una forma refinada y culta y ni con vasos ni nada sino que beben a morro y veis como el vino se esparce sobre sus bocas y cae a sus a sus pelajes a sus barbas a los pelos que llevan se cubren los hombros y el pecho ves que se secan con el brazo con unos modales totalmente rudos y Poch dice bien ahora que estamos tranquilos ¿qué queréis? bueno como te he dicho antes estamos buscando a una mujer del poblado cercano que se ha perdido por estos bosques y de la descripción de la muchacha Ariadne ¿no? ¿era? sí Ariadne es nuestra esposa ¿cómo que vuestra esposa? es necesaria sí es nuestra esposa ¿y eso desde cuándo? ¿desde ahora poquito? sí claro ya veo que no perdéis el tiempo le sonríe y dice bueno cuando nos sentimos solos vamos a hacer la compañía la recibe siempre muy cariñosamente la cuidamos muy bien pero a todos me voy a me voy a ahorrar el chiste de la manada le digo oiga pero ¿y esto desde ¿hace cuándo? desde hace unos pocos días ¿verdad? sí efectivamente ya ¿y la parte de haber golpeado con un tronco en la cabeza o con una piedra a su prometido que estaba en el bosque? ¿el bosque? es que el prometido se queda mirando y parece calladísimo ahora mismo está totalmente perplejo no sabe qué decir parece como que no se lo cree que no es real que no está ahí mismo y y os mira todos muy 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 extrañados y él dice bueno ella nuestra esposa es una compensación por lo que nos ha robado el pueblo ¿y qué nos ha robado el pueblo? pues nos nos ha robado a ella ¿pero cómo? a la más bella de las criaturas a a a nuestra diosa porque es nuestra diosa y nos nos la ha robado y se empieza a ves que se empieza a alterar y a enfadar tranquilo 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 ¿no puedes explicar por favor a quién a quién nos roba? sí claro a ella cuando te refieres a ella ¿quién es ella? pues ella ¿quién va a ser? esperas es que la bola de adivinación nos la hemos dejado en casa sí no sabemos ¿una bola de adivinación? ¿qué es eso? una bola de adivinación que permite saber las cosas que no entendemos eso no sería muy útil no tendréis una por ahí no la hemos dejado en casa como te he dicho bueno pues como nos robaron a a ella que su nombre incluso su nombre podría sonar sagrado para nosotros ¿la puedes describir? es la más hermosa de las criaturas a cuatro patas a dos patas no a cuatro patas bueno solamente si tienes necesidad pero ella ella no ella parece humana parece como como vosotros pero no no lo es ¿no es humana? su pelo está trenzado con con finas hebras de oro y sus ojos mantienen el espíritu del bosque en su interior brillan y su su sonrisa es es maravillosa esta perlada de de blanco y y cuando sonríe ilumina nuestras almas de la forma parece parece la diosa afrodita por la descripción la descripción no afrodita no sería decir poco va envuelta en en hojas de hecho su cuerpo parecen de su cuerpo parecen brotar finos tallos y brotes verdes es perfecta en todos sus sentidos ella nos nos ayudaba y y nos consolaba y nos reconfortaba y ¿quién os la robó del pueblo? quizás podamos ayudaros y devolveros no no lo sabemos hace 50 de vuestros años que desapareció y si no sabéis quién la ha robado ¿por qué sabéis que ha sido el pueblo? ¿por qué sabemos que ha sido el pueblo? pues porque hacen esas incursiones al bosque y nos quieren robar lo que es nuestro matan a nuestros animales los destruyen de forma egoísta y sobre todo esa cosa que han que han construido en el pico de la montaña ¿se refiere a la iglesia cuando dice eso? a la ermita a la catedral a la ermita puedes deducirlo puedes deducirlo pero él dice sí eso que no sé no nos gusta no nos gusta y vienen con sus exigencias es más nosotros ayudamos a esa joven ves que todos la sienten y dicen sí la ayudamos la seguimos ayudando ahora ¿la ayudasteis a qué? si se puede saber íbamos por el bosque estábamos persiguiendo a uno de esos ciervos cuando pudimos ver varias veces a esa muchacha en el bosque estaba claro por sus danzares por su alegría solía desnudarse y bailar desnuda en el en el bosque estaba claro que nos necesitaba dice y deducís las cosas así normalmente hombre claro ¿cómo las deduces tú? de otra manera de otra manera pero claro no soy un fauno puedo entender que pensamos de manera diferente a que me preguntasteis al menos o y si hubiera estado triste seguramente la habrías tratado de animar también a vuestra manera en la misma ¿no? bueno no hay nadie que se resista a nuestros encantos por decirlo de alguna manera y si tenéis alguna duda podéis probar y mira hacia Claire y hacia Ifrea no, no gracias nosotros estamos estamos leyendo nuestros productos agradecemos la esperanza estamos bien él dice bien el caso es que ella venía solía venir por el bosque y un día un día cuando estábamos de de caza le vimos discutir vimos a un joven pelear con ella ella parecía apartarle con sus brazos pero no podía hacer nada y el joven parecía bastante enfadado la agarró y la zarandeó cosa que nunca se debe hacer una mujer ¿el joven es este chico de aquel lado? mira y dice maldición por todas mis barbas dice sí es él ves que el chico se queda se queda mirando y se mueve se esconde un poco a vuestras espaldas ¿vale? sí es él es él vale entonces la cornada es vuestra pues es justicia justicia llegó entonces el padre de la de la muchacha y y bueno pues el padre de la muchacha aportaba una una espada y se disponía a acabar con la vida de la de la muchacha el novio que cogió le cogió por por sorpresa se intentó alejar de forma de lo más cobarde posible fue entonces cuando acudimos en su ayuda y al joven le hicimos un favor le dejamos de un golpe le dejamos inconsciente cuando nos acercamos hacia el padre nos amenazó con la con la espada nosotros intentamos decirle que se calmase pero no nos hizo caso y mató a uno de los nuestros lo atravesó con la con la espada así que tuvimos que hacer nuestra justicia y acabar con él una vida por una vida aunque la vida de nuestro compañero era mucho más valiosa que la suya y que tiene que ver todo esto con el rapto de la mujer bueno nosotros la mujer parecía algo afectada por todo esto y como nos quitaron a nuestra mujer necesitábamos una así que la cogimos y nos la quedamos si fuéramos capaces de encontrar a ella no lo entiendo si fuéramos y claro y aquí viene mi negociación si fuéramos capaces de encontrar a ella nos podríais devolver a la muchacha sí por supuesto claro 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 porque bueno todo depende de que ella quiera pero sí sería un trato justo ves que todos miran y dicen ¿de verdad haríais eso por nosotros? nos diríais que sonríen otros miran con lujuria otros parecen totalmente excitados bueno yo me pido primero y entonces el otro parece enfadado y dice eso ni lo sueñes y se empiezan a pelear entre ellos bots se encoge de hombros y dice sería lo mejor que podréis hacer por nosotros puede que me equivoque a lo mejor mi percepción no es la más adecuada pero puede dar la sensación de que ellas tanto la que está como la que no está cuando están con vosotros es porque están obligadas no puede ser que no podría ser que el pueblo en lugar de raptar a vuestra ella fuese ella la que se fuera huyendo de vosotros ella no está incómoda podéis preguntarla si queréis pues aceptamos gustosamente su ofrecimiento pero pero él y señala al joven encadenado él no puede no no os preocupéis se quedará aquí y no más que proteger a nuestra esposa proteger contra qué contra él él está él está debilitado no tiene armas y si si se le ocurre que no lo va a hacer si se le ocurre moverse hacia ella por seguro que nosotros nos encargamos de que no ocurra nada pero él vendrá con nosotros para que la vea ella ves que el el chico dice yo me puedo quedar aquí no pasa nada yo los quiero que reaccionen un poco vale os hice eso pues nada le decimos al chico el 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 me habéis dado vuestra palabra y yo creo que sois gente de fiar no sé me da la sensación se pone de de pie bueno de pie de patas y comienza a guiaros por un sendero hasta que llega hacia una pequeña cabaña de madera que han que han construido en en pues cerca del claro cerca de la hondonada en un sitio lleno de veis tocones de árboles alguno de ellos tiene tiene fruta tiene higos secos tiene tiene vino la flor aquí es tremendamente fértil y si os acercáis y el botch llama a la puerta y una mujer joven dice si ahora salgo abre la puerta y mira y dice tienes visita ariane sale y si os queda mirando al principio totalmente desconcertada hasta que ve al joven frunce el ceño y dice quiénes sois y qué hacéis aquí y qué hace él aquí botch dice no no te preocupes no te preocupes todo está bien todo está bien estás protegida te protegemos si hace algo le acabaremos con él le preguntamos a ariana no reconoces a tu prometido vaya veo que no le has dicho la verdad y el otro mira avergonzado y mira hacia el suelo dice qué verdad ella dice venga cuénteselo cuénteselo a todo el mundo yo le digo sí venga cuéntanoslo cuéntanoslo y le miro venga que este es el tomate el tomate de la edad media venezolano venezolano medieval es que él dice me me rechazaste me rechazaste pero ese hijo es mío no te lo puedes llevar así como así no sé que te acordaba es que os fijáis y ella es cierto que está está embarazada dice no eres ni la mitad de hombre que son botch y el resto no eres ni la mitad de hombre no dejo la señora ahí tiene razón es que el otro el otro pues se enfada parece bastante enfadado y como está atado y tremendamente humillado dice tú me engañaste botch le dice a que estás bien aquí con nosotros mujer y Ariadne que por un momento se le desconcierta la pregunta te dice ¿a qué viene eso vos? y dice botch estos hombres dicen que te quieres ir y que te tenemos retenida Ariadne dice no no es así ellos han sabido dice sí dime dime nos podemos dar cuenta si está mintiendo o le está temblando la voz o hechizar a ella quizás hechizada con atención quizás bueno yo la entiendo o sea yo la entiendo claro con estos sementales cualquiera digo claro mientras mientras sigo lisqueando y curioseando vale pues hazme una tirada de percepción más atención vale para intentar averiguar si es una mentira y para otros medios de hechizado tenéis que utilizar pues la magia leonard tú que estás acostumbrado a esto su voz suena firme muy firme y muy sincera ella dice estos hombres han sabido darme lo que tú no me has dado me han dado un hogar y no estoy aquí de esclava haciendo lo que vosotros queréis aquí soy libre por primera vez en mi vida no tengo que recoger o limpiar lo que ensucia a mi padre o no tengo que aguantar sus tortazos e impertinencias bueno pues entonces ya está todo resuelto claro es que yo estoy pensando a ver a ver como yo me giro mis sodales como que está resuelto o sea hay un algo acil y hay un un de estos que están buscando a esta chica no van a parar pero si no quiere ir pues no algo acil es ese caballero que hay os dice que caballero se va a venir por aquí y acabaremos con él no no lo haréis no lo haréis porque entonces generaréis otro problema más gordo vendrán mucho más caballeros que vosotros a qué te refieres más caballeros no no que si claro si empecéis aquí a venir y a matar a matar gente que viene y claro eso va a llamar mucho la atención y es lo que está diciendo mi compañero que es que luego van a venir más gente y más gente no se llama matar se llama defenderse ya hay un caballero que ronda estos bosques como para encima tener que preocuparme por otro hay un caballero que ronda estos bosques ¿y cómo se llama? se encoge de hombros y dice no lo sé y ronda desde que no no has dicho 50 años ¿lleva mucho tiempo por aquí ese caballero? no recientemente unas semanas tal vez ¿me podrás indicar luego por dónde cuando acabemos esto? te pregunto os llevaremos cerca de donde estáis pero no nos acercaremos tiene un aspecto como nosotros viste con túnica o viste con armadura viste con metal se pone sí se pone esos cacharros plateados que brillan mucho y tiene tiene una espada y tiene esa no sé esa sensación como la que me dan el pueblo es gente de ahí estoy convencido así que no os vais a llevar a nuestra mujer a no ser que ella quiera y a no ser que encontréis a a ella es que se le se serena se ilumina la cara y y dice ella dime Boch ella vivía aquí vivía en los bosques nos podrías llevar a donde vivía cerca de la de la colina esa colina de los dos peñascos la llaman la gente del pueblo y nos podrías nos podrías llevar hasta allí nos podría llevar cerca pero no hasta allí os perderíais y nos perderíamos nosotros hemos intentado ir para allá encontrarla pero no no está en ninguna parte y eso nos enfurece es que Ariadne se acerca hacia hacia vos y le pone una mano en el hombro y la otra sobre el pecho y le dice yo le pregunto tranquilízate está bien yo le pregunto le pregunto al Boch ella es una Adriada así le llamáis vosotros y ellos son doce los los sátiros me pregunto al máster o sea hay doce no no son quince hay unos quince más o menos hay unos quince que ya he escuchado vale es que la nota que nos dio salía que al final ponía para alcanzar la campana primero debes atravesar el velo de Mormulus esto se puede hacer si encuentras a la Adriada que vive en la colina si dice que vivió en la colina y era una tía y era faérica parece por lo que estamos entendiendo por eso le he preguntado si era una Adriada por eso le he preguntado yo si nos iba a llevar a la colina además cuando la ha descrito dice que le salían ramas de los brazos y tal vale pues dudo yo que en el pueblo vamos hayan visto una Adriada en su vida bueno quizás quizás el futuro bueno pues Boch bueno yo creo que no sabemos el nombre pues si nos dices por donde nos acompañas pues podemos ayudar a buscarla yo me giro a mis compañeros y digo yo creo que que Ariadne está aquí con su propia voluntad así que no tiene nada que hacer miro a alguno así a los ojos en plan seguro es que el joven pone una mirada de odio sobre todo hacia Ariadne y sorprendido por vuestra reacción hacia vosotros también y cuando estaba ella podéis atravesar el claro hasta hasta su casa sin problemas o tenéis que hacer algo no nos acercábamos hacia la colina y y nada pues nos recibía con los brazos siempre abiertos los brazos pero ahora no podéis llegar hasta allí no allí podemos llegar lo que no es no la encontramos se ha perdido o la han secuestrado acabo de pillar ahora la ironía de lo de los brazos de Eldar muy fino y muy delicado supongo que te referías al tren inferior exacto las otras extremidades pero bueno bueno pues nada decirnos por donde por donde ir y vamos a llegar a buscar a ella y luego pues intentamos resolver este conflicto de la mejor forma posible os acercaremos hacia hacia la pradera una vez en la pradera podréis localizar al caballero y de ahí podréis ver desde la pradera la colina bien vale yo me acercó más no nos podemos acercar porque como habéis dicho podríamos ponernos en peligro somos pocos quedamos muy pocos ahora nos han ido cazando poco a poco wow yo me acerco a Joffrey y le susurro crees que está está bien mientras está hablando el hombre a nosotros a Claire creo que estará fijando en Claire más en Claire y Neistrial que nosotros así que no creo que vaya nada pero pero que me has susurrado que no te he oído que si Joffrey tú notas algo mágico en ella en ella no en ella ella si está hechizada te refieres si está embrujada no yo no lo creo que es hechizada le van a dar susurras tanto que yo no te oigo que sí que sí que si está hechizada pero está en susurros vale no te preocupes podéis hablar normal y que seleccione susurros pues no sé puedo hacer alguna tirada o algo para intentar darme cuenta de esto o instintivamente o algo no sé creo que lo habíamos hecho antes bueno sería o más bien algún conjuro de intelegomentem podría ser lo que pasa es que lanzar un hechizo en una aura faérica no es buena idea porque como pifies va a ser un oh yeah pero sin riesgo no hay gloria en la vida exactamente sí pero uno no llega a 52 años en la edad media siendo arriesgado no eso es una mala premisa uno no llega a 50 años en la edad media también también es verdad estuve a punto de echarle un ollo antes por eso pero echarme un que bueno le echárselo a Bosch este a un hechizo sí 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 pero digo chuchuchu y no sé no sé pero si esta gente son maravilloso hombre y como lo sabes tú sonador porque beben vino nadie que beba vino no es un fauna al otro y ves que le pega un puñetazo en el brazo y dice otro se me duerme el brazo y otro de ellos pues se acerca hacia Ariadne con una especie de ramo de flecillas y dice toma Ariadne te he traído esto y le sonríe coño hasta los faunos tienen pago digo nada ves que ella lo lo coge y el otro le dice vamos dentro y Ariadne se queda un poco avergonzada dice ahora no no pero yo le digo pero tranquila como si no estuviéramos o sea ustedes ustedes sigan con su vida normal nosotros aquí ya no pintamos nada estamos estorbando ya vaya tela muy bien que se vayan pues Botch dice os guiaré para allá pero tenéis que cumplir vuestra promesa ¿cuál es nuestra promesa? Botch lo intentaremos encontrarla pero no no podemos asegurarte al 100% que la vayamos a encontrar pero haremos todo nuestro esfuerzo eso espero pues arreando que es gerundio si lo conseguís tendréis nuestra gratitud y como conocemos de vosotros alguno de vosotros pues os deberemos un gran favor que podréis cobrar en el futuro ¿conocéis alguno de nosotros? bueno no lo digas tan alto porque a ver ya me veo a dos que van a pedir un favor ya se puede bueno venga otros magos una cosa ¿a qué magos conocéis? eso uno hace ¿cómo se corta Dani? aproximadamente unos 100 años se ha cortado si puedes explicar ¿se corta? ¿se sigue cortando? te han preguntado ¿a quién conoces? y no hemos entendido nada solo que 100 años sí aproximadamente hace 100 años aproximadamente hace 100 años conocí a uno de vosotros ¿era mago maga o sea magus o maga? era magus un hombre bueno pero nosotros no somos magos es que se te queda mirando tú no lo pareces pero aquellos dos sí bueno pero las las apariencias mira Leonardo y a Jofra mira Leonardo y a Jofra sí pero las apariencias nunca son fiables ya te digo yo que no somos magos pero bueno ya no ya hablaremos no te preocupes nadie que no sea un magus podría encontrar nuestro escondite bueno digamos que Guillemus es uno de nuestros acompañantes los magos somos Leonardo no pero no lo digas delante del otro que tenemos aquí al tío del pueblo no se puede saber esto esto es secreto no sé bueno nada hay hechizos de predamenten que permiten borrar recuerdos alguien los tiene porque nada a mí que no o modificarlos a los Men in Black yo no sabía que esto era top secret no es que sea top secret pero te facilita mucho que la gente no sepa que eres mago cuando estás haciendo cosas raras vale os ponéis en camino y os ponéis en camino y vais abandonando poco a poco la hondonada vais a hacerle algún hechizo a alguien de predamenten yo les digo a mis compañeros no os preocupéis porque les digo no os preocupéis es que en cuanto vaya a decir que éramos magos y que ha estado con unos sátiros y que ha encontrado a ariana en el bosque rodada y se quiera quedar le van a considerar un chalao no os preocupéis está chalao está chalao mírale solo mirar en la cara depende porque esto a ver off roll esto es la edad media mítica entonces se sabe que hay magos y se sabe que hay criaturas extrañas bueno si ya creían en brujas sin haberlas pues imagínate si las hay eso es ya quemaban a brujas así acusándoles falsamente y sin haberlas yo sí que le voy a sí que le voy a hacer un ¿cómo se llama esto? Perdomentem Perdomentem sí sí tengo una buena puntuación no sé qué tienes que hacer tirada y doble clic ahí por la cara esperad que salgamos de este de este aura para Erika sí espérate a que cuando volvamos al 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 si pensad que Jofra pensad que Jofra sabe de la hostia pero el que el jugador tenga el pute sí no te preocupes pues una vez que abandonáis la hondonada que es este regio faérico pero yo quiero preguntarle a Boch un par de cosas más vale fenomenal dime ¿qué le quieres preguntar? ¿conocéis la fábula de la campana? ¿abula de la campana? dice ¿qué es eso? escuché hace tiempo que por estas tierras había una residencia de de magos y que disponían de una campana mágica que que tenía poderes sobrenaturales puede tener sentido os dice pero necesito vino coge el odre de vino y bebe otro otro largo trago y dice hace unos cuantos días que de vez en cuando oímos un dañido horrible ¿por qué suena? ¿por qué área? se puede escuchar en todo el bosque eso se llama campana ¿y para qué sirve? suenan como como cuando las flores hacen temblar sus sus pistilos por la mañana después del rocío pues no las oigo ¿es posible? pero te sonríe dice ¿no te gustaría desayunar con nosotros? por supuesto cuando encontremos a a ella estaré encantada de pasar unos días con vosotros ves que le dices eso le recuerdas a a la driada y él dice sí por supuesto no tenemos tiempo que perder y unas noches le guiño lo guillo ves que él sonríe y empieza a a moverse como a saltar a dar pequeño saltito alegre muy bien pues tendrías que utilizar un hechizo de estoy mirando los de los de mente hay un hechizo de perdón mente de nivel 15 que dice que ilumina hasta 5 minutos seguidos de la memoria del objetivo dejando un vacío el objetivo de esta pérdida tiene que ser un suceso específico o un momento dado con atilada de estrés de inteligencia nueva más el objetivo será dar cuenta de que los recuerdos de cierto periodo de tiempo han desaparecido ¿vale? podrías utilizar o le damos un troncazo otra 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 piedra y es la misma que te dieron la otra vez no, no porque se lo recuerda nos estuvo engañando qué campeón por cierto ¿a qué se dedicaba este tío? era el hijo del carpintero y se dedica al negocio de su padre pues yo tengo otra idea chicos a ver qué os parece este tío ya tiene la vida arruinada porque ahora cuando le digamos que maltrataba a la mujer y la otra no quiere parece que no quiere irse este tío ya no ha dicho a la otra que le maltratase ¿eh? no ah, era el padre que la maltrataba era el padre era el padre ya pero este es un cobarde y es un pamplina entonces pobre quizá necesitamos un carpintero en la en la alianza y le podemos dar una vida nueva y salir del agujero infecto en el que vive y así nos garanticemos que esté cerca y no diga tontería bueno pues comprézale ¿sabes por él? pero no es muy sencillo o te vienes con nosotros o zasca no, no se no se nos vaya de las manos si yo soy el primero que quiere liarla pero vámonos nos dirigimos nos dirigimos si si os vais ya entendéis que vale o sea todo esto es te gusta te gusta te gusta te gusta te gusta te gusta tú puedes hacer podéis hacer eso o convencerle para que se una a vuestra alianza o bien borrarle la memoria yo personalmente creo que es un hombre que se puede usar algunas de sus pasiones bajas es un hombre interesado en sí mismo y en su vida y no parece muy altruista ni nada de esto y creo que decirle vas a ganar te vas a ganar bien la vida vas a tener acceso a cosas que la mayoría de los mortales no van a tener acceso y vas a salir de este pueblecito donde encima has perdido la mujer con la que te ibas a casar se ha ido con una panda de cap o sea que China la verdad es que la verdad es que no es el mejor el mejor momento de su vida una cosa cuantitativamente cuantitativamente el borrado de memoria ¿cuánto abarca? 5 minutos 5 minutos 5 minutos bueno a ver no va a no va a no va a borrarle lo de en plan que somos magos claro la expresión esa de los cuernos para él es como en otra dimensión bueno a mí me parece bien contratarles y total no creo que lo vayan a echar de menos en su pueblo bueno le podemos decir como mucho al padre que está bien y todo eso lo que pasa es que hay un detalle que no estáis cayendo y es en que le vais a decir a Guacil porque este hombre estaba está acusado del asesinato del padre entonces ah que hemos encontrado pruebas irrefutables de que ha sido uno de los bandidos y que este no tiene nada que ver si este si este es un matado no lo va a matar a nadie el cuerpo tenía signos de haber sido atacado por un animal por unos cuernos bueno un bandido con un lobo bueno con un lobo no con un cuernos claro te miro de reojo claro que estoy cayendo estoy cayendo cuando cuando le cuando le le podemos enseñar que hay un hay un ciervo gigante que va atacando a los viajeros y que ha atacado a nuestro amigo ehm Jofra ¿cómo se llama? Jofra y tenemos las las pruebas y habrá que cazarlo ese ciervo algún día por cierto vuestra estancia en ese en ese andanada de los sátiros ha tenido un efecto extraño en vosotros un efecto de restablecedor no sabéis por qué ha sido eh curaos o sea bajaros un nivel de herida los que tengáis una herida leve leve os curáis y los que tengáis una herida media pasa a leve aquí una preguntilla porque veo que tengo un pregunta fuera de todo esto tengo un hechizo que es para cura de vidas medias pero entiendo que solo es para animales ¿no? que es de creo animal lo estoy buscando lo estoy buscando lo tenía abierto si el hechizo que tienes es de es para animal solo para animales para animales bastante una herida leve al fin y al cabo es un menos uno y se acaba curando con el tiempo tienes esta herida solo Jofra ¿no? solo Jofra pero su herida de alguna manera por sustancia en el lugar de los sátiros no sabéis muy bien también si ha sido eso si ha sido la canción que ha sonado o algo le ha curado pero yo a mi edad ya me he hecho mil extraños yo a mi edad hasta los 54 ya no me curo del todo ya 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 exactamente tienen que pasar luego tienen que pasar tiempo para ir curando las heridas no hay ningún efecto de curar que sea permanente que no tenga que utilizar viscorpus piones de vis vamos es decir que esto es un efecto super raro y que a lo mejor alguno de vosotros los más interesados podríais estudiar pero bueno tenéis algo que hacer porque el sátiro os conduce a través de los bosques va por unos caminos que poco transitados y algo agrestes pero va con cierta velocidad y decisión y finalmente os señala hacia adelante y dice continuad por aquí al cabo de unos diez minutos llegaréis a la pradera allí una vez allí podréis ver la colina muy bien pues muchas gracias volveremos volveremos a vernos pronto pronto no sé cuánto pero pronto eso espero y sonríe y dicho lo cual pues se evada se aleja dando dando saltos corriendo camináis unos diez minutos y os voy a compartir el mapa vale os comparto el mapa y llegáis hacia un lugar pues bastante extraño parece como una esplanada podéis ver que en uno de sus de sus límites bueno en el centro del mismo podéis ver un gran obelisco que se alza un obelisco de piedra la esplanada desde la misma esplanada podéis ver una tienda de campaña en la cual hay una más grande con unos pendones con unos tensores de los cuales cuelgan algunas de las banderas que se mueven con el viento podéis ver varios hombres que se encuentran sentados cerca de una de una hoguera y a lo lejos al norte podéis ver por encima de los bosques como hay una colina que se alza encima de la colina podéis ver varios árboles grandes y robustos que la coronan y pues estáis ahora mismo justamente a la entrada del claro por aquí y os comparto también el más y veis esta imagen esta es la colina que podéis ver rodeada totalmente de bosques este es el obelisco y la pradera se encuentra justamente antes antes del mismo que bonito parece que nadie ha sido capaz de detectar ninguna de las tiendas de campaña que se alzan dispersas muy poco dispersas unas junto a otras os ha divisado el viento se silva sobre la pradera moviendo las altas espigas verdes y toda la pradera está llena de flores silvestres todo parece muy bucólico el caso el caso es que bueno pues al cabo de unos minutos pero pero antes de entrar al claro de que pase algo estando allí quiero hacerle la mano curativa del cirujano a Jofra muy bien perfecto vaya yo agradezco gracias gracias Claire no pero dice que cura no dice nada de que sea necesario ni bis para que sea permanente ni similar si todos los conjuros de curación necesitan bis permanente si a ver te dice lo que te dice es mira la duración la duración ¿cuál es? del hechizo momentánea me gusta porque la magia aquí está limitada hay mucha magia pero no es si pero cuando miro el de esta momentánea dice el hechizo se mantiene durante un instante y luego se disipa en muchos casos los efectos del hechizo perdurarán después de que el propio hechizo concluya por ejemplo un hechizo de riego que mueve una roca desde la base de la colina tal tal se pueden aplicar las mismas consideraciones en la mayoría de los hechizos de pérdida la magia dura un instante pero el objetivo queda destruido los hechizos rituales de creo con duración momentánea crean objetos que perduran tanto como los originales si porque es una única herida leve entonces yo creo que es el único conjuro que no no requiere no lo que pasa que en la a ver es en la guía de no no en la guía de la página del manual en la página 199 viene la guía de creo corto entonces dice a menos que se especifique lo contrario cualquier hechizo lanzado de manera que no sea un ritual momentáneo suspenderá el proceso de curación de modo que cuando el hechizo expire las heridas se abrirán y volverán a estar como cuando se lanzó el hechizo ningún hechizo hermético puede restaurar niveles de fatiga no sé en esta edición si lo han cambiado pero vamos a ver no es así yo creo que es así a ver estoy mirando en creo bueno efectivamente pero claro entonces el objetivo a la duración no debería ser momentáneo no sí es que este le han añadido nuevo o sea el que estaba siempre era suturar las heridas que es o sea la mano curativa del cirujano sí lo han cambiado creo corpus alcance toque duración momentáneo individual y esquema es ritual ¿vale? sí lo lanzas como ritual entonces sí que cura sí pero es que te explico todos los rituales exigen BIS esto es la regla general por eso te lo digo claro cualquier ritual necesita el uso de BIS esto es regla general tiene sentido claro que si cumple la regla general de que para que sea permanente necesitas BIS claro pues no lo podrías lanzar si no tienes la BIS necesaria ¿vale? pero si quieres como normalmente se empieza con una una BIS una cierta BIS en la alianza si quieres voy a permitir que tengas un BIS de corpus pero esto del BIS exactamente que es para los que no controlamos el juego vale la BIS BIS significa fuerza en latín ¿vale? entonces pues hay determinados objetos que tienen o están formados de esa esencia mágica como puede ser el ojo de un cíclope o la sangre de un dragón o determinadas criaturas mágicas a los cuales les puedes extraer esa esencia mágica por ejemplo en el caso de pues el caso de corpus pues tiene que ser algo relacionado con el con el cuerpo humano algo que tenga magia en sí bueno yo siendo así entiendo que es un objeto no súper valioso pero que sí que tiene su importancia y por tanto yo Jofra si tienes que cambiar perdón si tienes que utilizar BIS para curar una herida superficial no no vale la pena si fuera una vida un poco más profunda pues vale pero ahora ya con la magia de los de los faunos me siento mejor gracias claro bueno nada puedes gastarla porque la tenéis a ver también es un de todas maneras que se también que sepáis claro como es parte de iniciación decir pequeños detalles cuando lanzas un ritual tienes que gastar un peón de BIS es decir una unidad de BIS de lo que vayas a usar o en este caso o CREO o BIS CREO o BIS CORPUS por cada 5 niveles del hechizo entonces en este caso necesitas 4 peones 4 peones sí porque es un ritual de nivel 20 esto va por magnitudes cada magnitud son 5 niveles vale pues vamos para allá tú rechazas ¿no? yo fran sí rechazo pero educadamente me refiero que agradezco el gesto pero creo que no vale la pena este uso de gastar esos peones claro vale fenomenal pues muy bien perfecto tenéis en el resumen tenéis en el resumen que os pasé tenéis también cómo se lanzan hechizos las opciones de lanzamiento el uso de BIS en bruto etcétera vale lo tenéis ahí el todo muy bien vale pues dónde estaba en el en la esplanada pues llegáis a la esplanada y vais a entrar primero vamos a observar ¿no? lo voy a inspeccionar antes de muy bien pues atención más percepción buena ¿qué más percepción? atención más percepción ¿dices? atención más percepción sí vale Sbar dime las tiradas igual no estabas cuando lo explicó el otro día si te vas a habilidades ves que hay una columna que hay como un guioncito sí sí lo que pasa es que como no tengo puesta la de atención he tirado directamente de la de de la de percepción vale vale ya sabías no lo de la de elegir ahí la característica vale vale se puede hacer tiras doble y te lo sumo automáticamente bueno pues veis que a lo lejos se acercan hacia vosotros tres figuras humanas humanas figuras humanas ya los han detectado joder qué remedio hombre este no será el caballero que les está tocando las narices a los tiene pinta de toca huevos vale se acerca hacia hacia vosotros veis me lo veis claramente y lo oís claramente va ataviado con una armadura tiene dos sirvientes el el de su el de vuestra derecha que es este que es un chaval joven que parece portar su su espada y el otro que parece un señor un poco mayor que va ataviado con unas túnicas parece que le va indicando dando algunas indicaciones el hombre joven os mira y se acerca hacia vosotros con mucha calma no barmado ni nada parecido tiene cerca de 25 años y bueno pues parece que su su pelo y su barba parecen han sido cortados de forma irregular es bastante alto y según se acerca hacia hacia vosotros podéis ver que tiene los ojos de color azul claro y algo intenso y el pelo de color amarillo amarillo pajizo acerca hacia vosotros y dice buenos días os de dios buenos días buenos días de la war nos queda mirando un poco peor a joffrey y a leonard y al resto de hombres armados y mira las mujeres tanto a israel como claire tienen el don silencioso a ver yo creo que si yo creo que si yo lo tengo espera si a israel si y claire si también vale y creo que guillom dijo que también la tenía me parece si si guillermo si pero ni leonard ni joffrey que los miran un poco con recelo que discretos que sois todos no obstante el el hombre parece una especie de santurrón y de alguna manera su presencia se hace sentir algo mal algo incómodos al resto vale y dice el hombre dice desconfia no te fíes ves que el hombre el caballero dice por favor guarda silencio no seas mal educado y el otro el escudero simplemente se limita a mirar a su señor y el hombre se presenta y dice mi nombre es Gilbert estoy aquí para servirles pero por favor no se queden ahí pasen pasen hay sitio tenemos una hoguera y pueden calentarse ¿están bien mi ladies? su hospitalidad es digna de admiración de ser aceptada ¿se encuentran bien? sí sí muchas gracias por preguntar soy Aithriel de Bjornay ¿cómo? dice creo que no lo ha entendido señorita no que mi nombre es Aithriel es un placer ves que se hace una reverencia con su armadura haciendo pues no disimulando el sonido del metal pero le hace una reverencia y dice por favor pasen no estén incómodas tenemos vino y tenemos algunas frutas que hemos conseguido así como queso y algo de caza ¿sus nombres? sí nos lo dice a los demás Luner Delis encantado y hago una reverencia bueno le doy la mano no sé cuál era el protocolo en la edad media una pequeña reverencia él responde a Siente y dice un placer pues yo le digo me llamo Guillem de Roan y estamos colaborando con el Alguacil y el Abad de estas tierras para desarrollar una cooperación y estamos buscando a una mujer que se ha perdido oh la mujer sí sí por supuesto cómo no pero pasen pasen no se queden por ahí vayamos os guía a lo largo de la esplanada y os acercáis hacia las tiendas que tienen montadas veis un caballo veis varios ayudantes parece tener otro tipo de pequeños soldados no muchos serán aproximadamente unos 8 o 9 sirvientes los cuales van por el campamento y van preparando todo el hombre se acerca y dicen pasen a mi tienda por favor pasen ahí podremos entablar una conversación civilizada entre ustedes entre caballeros sí pues nos acercamos yo no me lo pienso yo sí sí entro vamos muy bien pues pasáis a la tienda es una tienda muy colorida de color rojo una tienda de campaña y podéis ver una pequeña silla de madera y hay otras sillas pequeñas que aproximadamente unas 5 que se corresponden a cada uno de vosotros esperarí ¿vale? porque no es educado con un caballero haya otro tipo de sirvientes cerca el caso es que una pregunta ¿el pendón de este señor es tolosano o sea provenzal o es de la isle de france pues lo ves y ves el pendón de un grifo de color dorado sobre un fondo rojo vale tengo oxidado la ley la ley civil pero lo que me interesa sobre todo saber es si este tío es un noble de la zona o es uno de los porque ahora estamos en plena cruzada alvigense cátara con todos los señores del norte arrasando estas tierras si totalmente pues ahora si el tío tengo un más uno no lo ha apuntado en ley civil que es inteligencia más ley civil si pues es un más cuatro en total muy bien vale es un diez no es una tirada de estrés diez más 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 cuatro catorce vale pues deduces claramente por su pendón la ausencia de ningún tipo de casco familia noble o escudo alguno de familia o de armas que debe ser algún tipo de caballero andante pero un caballero que no sirve a ningún señor y no está asociado a ninguna tierra bueno entonces me quedo más tranquilo entiendo que ya estamos dentro estamos sentados ¿no? si os sentáis el escudero es un chico que se llama Paul que ayuda a su señor a Silbert a sentarse le ayuda a colocar su espada le sirve por supuesto un vaso de vino Luke que parece ser su su guía se queda en uno de los lados de pie expectante oyendo y sin molestar en absoluto ves que dice Silbert bien verán estoy aquí por algo que me tañe un asunto de evitar importancia díganos ¿qué asunto es ese? cazar un dragón una pequeña mueca se tapa perdón una pequeña una pequeña no yo les pregunto solo uno sí estoy intentando de alguna manera cazar al dragón que vive en aquella colina pero por alguna razón que desconozco cada vez que nos internamos en el bosque aparecen extrañas criaturas de las cuales he soñado con ellas Dios me dijo que que tenía que seguirlas de alguna manera son es mi destino y es mi destino cazar a ese dragón y esas criaturas ¿cómo son? no lo sé son criaturas del bosque se acercan y se refiere a jabalís a fiervos gigantes no no sabría decir por lo menos he visto a un zorro de color rojo es verdad es verdad si sirvan un poco más de vino por favor está interesante sí, claro por favor Paul sirve a los señores mil ladies ¿están bien? ¿necesitan algo? únicamente agua y si tiene algo de comer pues tampoco lo haremos más por supuesto disculpen mi educación acampar aquí y estar al aire libre tanto tiempo perdonen no sé es que dice Luke podría servir podría ayudar a Paul y servir algo a las señoras no es que el otro asiente no de muy buena gana y y os ha de comer o sirve un trozo de pan otro trozo de queso y algo de fruta y dice sí es extraño quiero que este lugar está encantado pero por eso por eso debo llegar a esa colina ¿eso significa que no habéis llegado hasta allá arriba todavía? no 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 habéis visto al dragón todavía ¿y cómo sabe cómo sabe usted que hay un dragón? aunque no se ha visto desde hace muchos años sí que he podido ver cómo se elevaban columnas de humo negro y una vez despertó y pude ver un estruendo de explosiones de fuego proveniente de lo alto de la colina ¿y tiene usted claro cualquier cosa el humo negro es que lo de los volcanes ya se conocía en la edad media o o se pensaban que era algún tipo de cosa sobrenatural no se digo sí y los relámpagos también saben lo que son vale pero Sir Gilber su entendido y señalo al de la escucha le habrá explicado que el humo negro es cuando se queman cosas a lo mejor simplemente hubo un incendio no estamos para nada objetando a la posibilidad de que no exista ese dragón simplemente es que como no lo ha visto un dragón supuestamente es grande debería haberlo ¿no lo ha visto volar ni cazar por la zona? no no lo he visto es más bien la sensación de que está ahí lo único que he podido ver es como salen ese fuego esos resplandores verán deben pensar lo mismo que pensaría cualquiera que estoy loco no no nunca nunca de un hombre de Dios por supuesto para nada no se lo agradezco dice pero estoy aquí en esta misión divina como les he comentado he tenido cuatro sueños en ellos me decían que tenía que seguir a un zorro una araña una serpiente y una ardilla una araña una serpiente me río yo no el personaje vale un zorro una araña una serpiente y una ardilla y sí creo que ese es el orden que debo seguir he intentado internarme varias veces pero como ya les he dicho me perdía durante horas y finalmente llegamos a este mismo lugar como yo soy un tío y me tomo en serio al equivalente de los túnulos que he hablado en visión en visión en visión le digo a qué a qué conclusión ha llegado usted en la interpretación onírica de esos comunicados divinos Dani hay mucho eco hay mucho eco sí sí perdonad pues un momentito vale 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 ahora mejor bueno es que tú no haces eco lo hacemos nosotros cuando tú no hablas a ver ahora creo que ya no hola 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 entonces comenta usted ser Gilbert que tuvo cuatro sueños distintos en los que se le reveló pues que tiene usted que seguir a estos animales en ese orden para poder llegar a la colina sí sí creo que es una obviamente es la voluntad de Dios que lo haga así y ha intentado hacerlo porque claro dice que no que no ha llegado allí ¿no? entonces bueno Dios nos pone a prueba de las formas más inverosímiles pero por alguna razón de momento no 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 lo hemos conseguido si pueden ver hay un obelisco puede ver desde aquí y se puede uno acercar al parecer hay algo inscrito en él Luke mi consejero ha logrado traducir alguno de los mensajes pero a mí no me dicen absolutamente nada creo que había uno como se llamaba el beso de fuego creo que se llamaba que en latín es caridum basium pues sí ¿sabe usted el latín? yo no mi consejero Luke y señala el hombre mayor que lleva las túnicas y podríamos ir a echarle un vistazo a ese obelisco claro siéntense libres en en visitarlo y Luke podría acompañarnos ¿no? ¿o usted mismo? sí no tendría ningún inconveniente en ir con ustedes no inter claro está a menos que eso signifique interferir en su misio de no creo ¿están ustedes interesados también en acceder a la colina? bueno nosotros estamos interesados en encontrar a la mujer efectivamente y yo quisiera proponerle un trato y si a usted y a mis compañeros le parece bien como los caminos del señor son inescrutables quizás nos haya traído hasta aquí para para ayudarle en su santa misión y nosotros bueno quizás encontremos también alguna criatura mágica eso es sería entrañable pero le quisiera proponer una cosa ¿qué le parece si le ayudamos a encontrar ese dragón o lo que tenga usted que hacer mientras buscamos nosotros a la muchacha perdida y en caso de que no sea un dragón pues nada ya no somos nosotros aquí paz y después gloria ¿no? ¿le parece el trato? él dice sí creo que podríamos aunar fuerzas para poder llegar vale bien en caso de que sea un dragón pues le dejamos toda la labor y la gloria a usted y si es otro tipo de criatura mágica pues ya nos nos ocupamos nosotros comentó con el debido permiso con el debido permiso comentó usted anteriormente que bueno pues que su ayudante fue capaz de cifrar varios mensajes o únicamente el mensaje sobre el beso del fuego no hay varios mensajes inscritos pero ninguno de ellos no consigo recordar claramente ninguno de ellos señorita y por supuesto que usted no interrumpe no consigue recordar que tan difíciles son de recordar es muy complejo los mensajes se encoge de hombros y dice quiero que pueden ir a ustedes a visitarlo está cerca yo iré preparando mi equipo y rezaré unas plegarias antes de ponerme en marcha es posible que ese dragón haya capturado a la mujer y la tenga presa sí seguramente casi seguro que sí vendrá Luke con usted ¿verdad? es posible que bueno con un segundo vistazo bueno quizás igual voy mirando al ostras iba a decir al monje bueno pues al compañero que está ahí en la esquina mirándonos y observándonos y olvidado lo que iba a decir vendrá con él porque quizás al echar un segundo pueda bueno pues descifrar algún que otro mensaje algún otro mensaje por supuesto no habría ningún tipo de problema no obstante creo que efectivamente esa mujer sigue con vida ahora bien por lo que he oído tiene unas muy buenas razones para casarse pero me parece eso sí no se ha casado ya no creo había oído que quizás el muchacho fue el que mató al padre el padre fue simplemente para dar una elección a la hija por supuesto habían cometido un pecado juntos un pecado grave no 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 se preocupe por ello de hecho aquí mi compañero señaló al tipo del turbante ya ha encontrado el problema es fue un ciervo fue un ciervo hay un ciervo por aquí por los bosques muy muy agresivo y con astas terrible terrible nos atacó a nosotros y fue mi compañero señalaba yo sí es es cierto no fue el muchacho no fue el muchacho fue ese ciervo pero bueno no le podemos culpar de la muerte de una persona porque es un animal ni sabe ni razona ni compadece ni nada simplemente actúa por el instinto tiene toda la razón me han comentado mis hombres que han oído grandes animales uno de ellos afirma he visto algo extraño en el bosque me ha dicho que he visto un hombre peludo con patas de cabra pamplinas pamplinas sí pamplinas y no tenía alas de gaviota también espero que no te dice muy seriamente y notas como te mira mal Jofra es un hombre es un hombre de santo pero pero te mira ciertamente no muy bien ahí si ya le coge un buen trozo de queso y se lo mete en la boca aquí hay hambre vale él lo ve y esboza una sonrisa como diciendo no hay pobrecilla no le dan de comer en su casa con condescendencia eso es bueno Sir Gilbert entonces pensáis quedaros aquí en la zona hasta que acabéis con el dragón por supuesto es una misión sagrada y he de cumplirla bien ahora está en ello simplemente solo para que si os apetece compartir con nosotros vuestra estrategia en base a las cuatro manifestaciones oníricas que habéis recibido de la providencia divina por cuál de ellas estáis empezando estáis buscando la serpiente o a cuál es el animal que estáis buscando en estos momentos al zorro que ya lo habéis visto al zorro sí pero creo que es mejor si lo ven por ustedes mismos sí y solo quiero hacerle una pregunta más Sir Gilbert Sir Gilbert es entiendo que los como bueno los caminos del señor son inescrutables pero usted está haciendo alguna interpretación de la simbología o realmente tiene que encontrarse con esos animales no lo sé realmente simplemente lo soñé fue un mensaje divino aunque esperaba haberme encontrado con un un águila un ángel un león ya sabe los cuatro evangelistas sí 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 y un buey efectivamente bien veo que conoce usted la doctrina de la santa iglesia por supuesto soy profesor de teología en la facultad de la sorbona un buen y justo señor y sonríe ampliamente podemos discutir de teología más adelante pero bueno estoy convencido disculpen sí vamos paul perdona sí sí dime 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 Claire perdona también nos comentaron en el pueblo que se escucha un extraño sonido como una campana estruendosa procedente de estos bosques ¿la habéis escuchado vos? sí la he escuchado creo que no sé lo que puede ser pero ¿sabéis de dónde provenía? si provenía del bosque o de esa montaña de esa montaña un quejido estremecedor diría bueno si sabéis si suena el amanecer suena en algún momento determinado he intentado estar pendiente de ello pero no suena siempre ha sonado en muy pocas ocasiones ¿y ha habido algún fenómeno cuando ha ocurrido este sonido? creo que dos cuando desde que estoy aquí únicamente dos nada ha sido simplemente un teñido pero un teñido espeluznante ¿y sabéis si salía ese humo negro de la montaña o no no estaba relacionado me imagino que será el sonido de una campana rota las campanas claman a Dios si es una campana rota al igual que hay un ángel caído seguramente sea su sonido su sonido de esa vil criatura que representa todos los pecados Jofra empieza a verlo también como como un loco ¿vale? como un fanático y también se empieza a sentir un poco incómodo pero aquí el Sir Gilbert ¿no? no Jofra sí sobre Sir Gilbert hablando no sé si no está hablando también el capucho bueno entonces Sir Gilbert tenemos un acuerdo tenemos un acuerdo y él se levanta con ayuda de su escudero y te estrecha la mano y aprieta con el guantelete bueno yo intento aguantar el dolor intentando no no aprieta es firme pero sin apretar no hace ningún esfuerzo para hacerte causarte ningún daño eso sí cuando te estrecha la mano sientes el poder divino y te te sientes un poco incómodo y te sientes mal como si fueses rechazado por alguna clase de fuerza divina Leonardo empieza a torcer un poco y le retiro la mano muy bien y me limpio y luego cuando me siento vuelvo a sentarme y me limpio la mano sin que se me vea restándome contra la ropa muy bien pues os adelgáis hacia el obelisco ¿vale? se encuentra en la mitad del claro vais todos juntos vais junto con Sil Gilbert y veis solo una pregunta mientras o sea vamos directamente después de de este momento sí sí hemos tenido algún momento solos nosotros mientras ellos se preparan para ir hacia el obelisco o algo si queréis sí vale pues si es posible yo creo que sería para que recalibremos que vamos a hacer señores que hacemos pues yo estoy a favor de ir hacia el obelisco ver si y después pues bueno pues bueno habría quizás que descifrar también los sueños ¿no? este buen hombre ¿tú Guillermo estás pensando ay perdón perdón acaba no no sí no yo veo que Guillermo tienes algo que algo en la punta de la lengua que quieres soltar no lo que este tío es extraño y bueno siempre hay gente que se le va la pinza y se cree que es un enviado de Dios pero no sé parece lo que yo estoy detectando es que es un tío que que va no sé digo que se cree en una misión divina entonces ¿y qué hace caso a los sueños? sí mi experiencia con con la iglesia es que hay que tener cuidado y con gente que está fuera de la iglesia y que encima recibe comunicados divinos o se cree que recibe comunicados divinos hay que tener cuidado ¿creéis que su acompañante el de las túnicas puede tener algo que ver con con el origen de sus sueños? no tengo ni idea pero pero claro será una influencia en algo entonces si el hombre no sabe el hombre no sabe latín le está traduciendo el otro las cosas puede contar cualquier historia nosotros sabemos que allá arriba según las leyendas no hay ningún dragón allá arriba según según lo que hemos leído en esta en esta nota que tenemos ¿dónde está la nota? la carta de Ash rebuscas ahí en la mochila yo les digo bueno yo no sé si divino o no pero cuando le he estrechado la mano sí que he notado que tiene 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 algo algo divino no me ha sentado muy bien sinceramente estrecharle la mano y bueno algunas 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 personas tocados por lo divino tienen una fuerza de fe capaces de incluso afectar nuestra magia así que deberíamos tener cuidado porque nosotros una cosa Dani nosotros sí que sabíamos corrígeme que ahora estoy un poco perdido sabíamos que allá arriba y hubo un antiguo Ash nos dijo que hubo un antiguo grupo de magos ¿no? no sé qué arriba una alianza bueno nosotros sabemos que allá arriba hay una alianza no a lo mejor vosotros vosotros sabéis que por aquí había una alianza no sabéis si es por ahí arriba o no lo que sí que se han dicho que hay una driada justamente en la en la cima de la colina que es la driada que están buscando los sátiros bueno o había porque supuestamente los sátiros creen que los del pueblo se la llevaron eso es entonces a ver de dragón nadie ha hablado y los sátiros llevan aquí no sé cuántos años y no nos han dicho que hay un dragón entonces quiero decir que tampoco le demos mucha cova al pavo este porque es capaz de liarla sinceramente yo creo que es interesante porque nos ha dicho cuatro animales os recuerdo que en la carta de Ash nos decía que hay que seguir doce guías y quizás esos animales tienen alguna relación con esos esos doce símbolos a quien creo que no tendríamos que perder de vista es al consejero de ser gilbert la pues el hecho de estar en el esquino observarnos todo el rato a saber qué le está diciendo ahora qué cuatro animales había dicho solo una cosa solo una cosa aparte que en la carta pone el ladrón en rojo es primero el forro suele ser de piel o sea de pelambre rojo y suele robar seguido por uno que se arrastra por el aire otro que se arrastra sobre la tierra y ahí se acaba la carta un ratón ¿no? ¿ha dicho un ratón también? una araña no sé lo que ha dicho no ha dicho exacto y en ese orden ¿no? torro, serpiente a araña y ardilla bueno no sé ¿se arrastra por el aire? esa es la ardilla ¿no? no lo sé o la araña porque va con la la red de telarañas y se arrastra por el aire claro sí de todas formas son doce animales y nos interesaría intentar conseguir la otra mitad de la carta quizás que esté escrita en el obelisco es probable imposible o no vale pues vayamos pero pero solo deciros una cosa si este tío ha recibido de Dios impresiones divinas y está encajando con lo que nosotros creemos cuidado porque si Dios se mete en la ecuación vamos a flipar en colores de todas de todas formas Dani los magos herméticos sabemos o tenemos alguna señal para indicar que somos magos entre nosotros sí hay un saludo aparte de cuando lleváis levantada la parma sí que no podéis reconocer el don de otros magos cuando no pues sí efectivamente el don nos afecta porque entra en colisión los efectos mágicos pero hay un saludo que es salves o dale cuando decís salves o dale si os responden igual salves o dale sabéis que soy magos herméticos es como una especie de contraseña la respuesta no es que sea difícil de averiguar bueno de todas maneras la mayoría de los magos no tienen el don silencioso entonces se les nota la lengua también sí, sí se les nota la lengua bueno pero igual que nosotros no lo tenemos lo posible de no tenerlo correcto el tema es intentar mirar a ver si hace el ritual de la parma mágica a la noche cero al salir el sol o hacer el saludo este y saber si es hermético o no es decir si no responde nosotros sabemos que es mago y hermético si no nos responde puede ser mago pero no va a pertenecer a la orden si lo hicimos nosotros también sabe que lo somos bueno pero en principio no habría no habría problema vale porque lo supiera creo yo vaya es que yo no tengo no tengo sospecha pero no descartaría que este caballero se crea que es un enviado de Dios y por tanto él tenga este aura divina pero en realidad todo esto esté manipulado por una fuerza ajena a las divinidades no sé si es posible esto que estoy diciendo como jugador sí muy posible la única manera de reconocer a un mago entonces es lo que por ejemplo podríamos saber si el buen hombre de la capucha consagero tiene algún tipo de habilidad ¿se podría averiguar esto de alguna manera? pues de varias maneras pero algunas de ellas son más arriesgadas y otras no la primera es preguntar de una forma discreta saludando o diciendo salve sodales la segunda podrías intentar hechizarle si tiene alguna clase de parma mágica o de protección o es una criatura o puede ser un mago es decir vamos a ver una cosa si a ti te dicen salve sodales ¿estás obligado a responder con esta frase? no no estás obligado a responder con esa frase por tanto este tipo si es mago y no lo quiere revelar no nos conteste y ya está no nos va a contestar exactamente pero le haremos la información con lo cual tampoco nos interesa exactamente por eso me refiero que lo mejor lo más inteligente es ver si este tipo hace el parma desde mi punto de vista pero entre los magos herméticos tenemos la la costumbre de colaborar y de ayudarnos unos a otros entiendo eso siempre que tus intereses no colisionen y lanzar un conjuro a otro mago pues puede ser peligroso muy peligroso a otro mago no pero y lanzarlo no sé al ambiente o sea alrededor no sé sobre quizás no porque claro eso también no se desvelaría y si le preguntamos directamente pero si preguntamos levantaría sospechas si preguntamos no tiene por qué respondernos la verdad lo que podemos hacer es ver si hace lo del parma el ritual ¿no? el parma mágico no sé quién lo ha propuesto creo que ha sido Claire si pero si pero la parma mágica como lo vas a ver la mayoría de la gente hace la parma mágica escondido no te pones a hacer rito no te puedes hacer ahí aspavientos y a convocar bueno pero pero no pasa nada no pasa nada yo me ofrezco a hacer la guardia transformada en lobo y y bueno puedo dedicarme a observar ok si os parece bien claro si ¿qué hora es a todo esto? yo me he perdido del juego ¿qué hora es? a todo esto serán cerca de las 2 de la tarde a las 2 de la tarde vale vale y entran otra vez Irlug seguido por dos ayudantes su escudero consejero y os dicen bien ¿están preparados? es tan solo un paseo muy bien muy bien pues camináis hacia donde está el obelisco y podéis ver una enorme roca que se alza casi cerca del del lindero del bosque esta roca parece tener una inscripción como tres frases en latín y una corona rota en su punto más álgido hace una tirada de percepción más latín percepción más perdón que se ha cortado latín latín sí yo creo que no tengo nada de todo eso 13 percepción más latín vale sí es esto yo no tengo latín creo sí tienes que tenerlo en lenguaje es lenguaje y luego toma ese criticazo vale pues bueno otro que duplica venga es el mismo pues bueno vale pues muy fácilmente a pesar de que hay varias palabras que están rotas y desgastadas por el paso del tiempo podéis ver cuatro inscripciones la primera dice lo siguiente que dice no entréis en este bosque encantado la segunda dice a menos que sepáis cuál de los guías seguir del primero al último y conocéis la respuesta a su acertijo la siguiente dice si lo que queréis es hablar esperad aquí en breve uno de nosotros estará con vos y la siguiente que bueno dice si sois amigos sed bienvenidos sacale vais y cuando dice amigos se refiere a la palabra sodale pues habrá que esperar por tu tatis ¿no? sí muy bien y aquí lo vamos a dejar por hoy ¿vale? justamente a la entrada son la una menos cuarto ahora que tenía ganas de que saliera aquí una ardillita o algo para hablar y la dejamos en este cliffhanger muy bien pues muy bien y tan cliffhanger muy bien pues está genial la sesión fantástico si si me equivoco en algo de las reglas porque no las tengo yo muy muy frescas tenemos aquí ¿vale? tenemos aquí Glielmo pero está muy bien no te preocupes estamos lo que es guay es jugar y la historia y tal además hay muchas reglas en Art Mágica pero bueno en Art Mágica es difícil de coerse de todas pero pero bueno me vas diciendo si meto la pata en algo o algo así porque hay cosas que no no me las sé de memoria muy bien pero bueno está interesante habéis habéis averiguado bastantes cosas vais por muy buen camino dice que por eso no entremos en el bosque si no sabemos el orden de los 12 guías creo que sabemos el orden de 4 ¿no? o sea que os han dicho de 4 pero ¿será el correcto o no? muy buena pero hay que ver la persona muy buena eso no nos hagas eso Dani será correcto ¿no? bueno ya lo averiguemos después de la publicidad ¿no? exactamente bueno bueno pues nada ha estado genial me lo he pasado muy bien lo de las satirias las satirias ha sido un poco difícil de masterizar por todos los conceptos que te dan ¿el qué? ¿el qué ha sido difícil de masterizar? los satiros ah no está muy bien lo has transmitido muy bien creo yo porque te dice muchas cosas y tampoco sin llegar a ser totalmente bestia y sexual claro es un poco pornográfico esto sí sí totalmente te lo dicen es un poco esto es un poco la figura esta del superhombre romántico ¿no? o la bestia que llevamos dentro pero además era ese concepto entre los griegos y los y los romanos el satirio era los servidores de vaco el vino la fiesta y y rock and roll y el sexo desenfrenado claro cuando te dicen que todos van a disfrutar de su mujer claro pues bueno no pero pero se le veía a ella se le veía encantada vamos sí sí la reina de baile no tenemos nada que hacer aquí si se quiere quedar pues ya está vámonos no pero claro si lo analizas el padre el padre la pega el novio que es un calzonazo y que y que entonces no había netflix pues había que pasar el rato exacto quedáis a seis sin netflix pero una una pa quince va a tener trabajo y menos mal que mataron a los otros porque si no en fin en fin en fin en fin bueno muchísimas sí sí muchísimas gracias a vosotros hombre que me la paso muy bien jugando con vosotros y descansa Dani que yo he sido un día muy duro así que nada nos vemos el próximo viernes muy bien muy bien exacto buenas noches chau chau quien ha puesto el dibujo ese del cine